Del 3 al 5 de octubre AgroRadio te estará contando en directo y por streaming todo lo que acontezca en la Fruit Attraction, con la colaboración de Cajamar, Cuatro Vegas, Piedra Raf, Bioera, Vicasol, Haifa y Ayuntamiento de Elegido. José Luis Vaca, buenas tardes, hombre. González Vaca, Antonio, te lo digo siempre. A mí me gustan más vacas. Bueno, es más característico, González Vaca, pero vale, como tú quieras, me da igual. ¿Llamándote José Luis? También, también, bueno, a José Luis hay muchos, pero yo me digo José Luis Vaca. Bueno, José Luis, pues nada, ¿qué haces aquí en la empresa Biosur? Sí, bueno, pues nosotros Biosur trabajamos a nivel nacional bastante y bueno, y alguna cosilla también a nivel internacional, sobre todo en Portugal, y que mejor escaparate a nivel tanto nacional que internacional que la Fruit Attraction aquí en Madrid. Cuéntanos qué es lo que hace Biosur en Portugal. Eso lo has adelantado tú, ¿eh? En Portugal tenemos clientes que estamos trabajando con colmenas y estamos haciendo, pues también alguna pequeña introducción del tema del control biológico. Háblame de Extremadura, vamos a apartarnos, ya que tú estás aquí en tu terreno, véndeme a Extremadura. Sí, bueno, en Extremadura, bueno, ya llevamos también varios años, yo como extremeño, como extremeño de nacimiento y al metiense de adopción. Pero bueno, desde hace ya años también Biosur, ya hablando como empresa, también tenemos un mercado interesante aquí en Extremadura, tanto en control biológico como en polinización. Hay una demanda importante, cada vez más importante, del tema de abejorros para polinización, principalmente de almendros. Gran parte de esos clientes que utilizan los abejorros son de aquí, de Extremadura, de aquí, perdón, estamos en Madrid, pero en el caballón de Extremadura. Son de Extremadura y bueno, poco a poco también estamos trabajando en la zona de Cáceres, dando soluciones al problema del tabaco, aunque es un cultivo que ha mermado bastante, pero tiene serios problemas, tiene serios problemas. Sí, compañero, está procurando que no merme el cultivo de tabaco. Los agricultores necesitan mucho José Miguel para que el cultivo no desaparezca. Pues José Luis, has dicho que eres extremeño y almeriense de adopción, yo digo que soy almeriense, iniciándome en extremeño. Bueno, a ver si hecha en Extremadura tantos años como yo llevo en Almería. Hombre, a ver, a ver, ya a esta altura. Llevo en Almería 28, 26, 28 años. Esta es España, mi hijo. Es que no me acuerdo, ya es que cuando tantos números ya se va. Y me fui de Extremadura a Almería con 23. Como tal. Sigue, sigue volviendo. 26, 26, 26 llevo en Almería. Pero digo que sigue volviendo con mucha frecuencia a Extremadura. Hombre, siempre que puedo, tanto a nivel laboral, evidentemente, y por supuesto a nivel personal, familia, la tierra, todo eso. Eso no se puede ver. Las raíces, una persona nunca debe perder sus raíces. Las raíces en una persona es importantísima, porque si pierdes tus raíces, pierdes tu identidad. Y evidentemente tienes que echar raíces en la tierra, pues, que te ha adoptado, que te está dando de comer y ser tan extremeño como almeriense. ¿Has dicho dar de comer? Sí, ya es la hora. José Luis Baca, amigo y también, hay que decir, trabajador y responsable del Departamento Comercial de Biosur. Bueno, pues muchas gracias por vuestra visita. Te invito y ánimo a todos los que nos escuchen, que serán en Almería, que pasen por la empresa Biosur. Que nos visita aquí en el stand. Muchas gracias, José Luis. Bueno, compañeros, ya así vamos a poner el punto final que José Luis está insistiendo en invitarnos a comer. Hasta ahora. Del 3 al 5 de octubre, AgroRadio te estará contando en directo y por streaming todo lo que acontezca en la Fruit Attraction. Con la colaboración de Cajamar, Cuatro Vegas, Piedra Raf, Bioera, Vicasol, Haifa y Ayuntamiento de Elegido.